Bueno, yo creo que el amigo Rodolfo Zelaya lo que anda evitando, probablemente, es el hecho de que se le limite la participación, sin embargo, Tito Afura ha sido muy claro en el hecho de que hayan elecciones. Creo que una de las personas que más ha hecho énfasis en el tema de la democracia interna de nuestro partido es Tito Afura, papi a la orden, y en ese sentido el hecho de abrir el partido que se aspire es algo que le caracteriza a él, él no anda viendo temas de candidaturas únicas, él más bien lo que quiere es que el partido se dinamice, y en ese sentido yo creo que Rodolfo no podrá señalar eso. Creo que es importante que la democracia interna de nuestro partido se respete, y es más, que aspire todo el mundo, quien quiera y quien pueda. Al fin de cuentas, parte de la representatividad de los partidos es el hecho de que se puedan llegar a elecciones primarias e internas en cuanto a eso. Así que yo creo que no le tenga miedo a Rodolfo, que aspire y que se miden las urnas, a ver si el nacionalismo lo quiere. Pero también es muy cierto el hecho de que Tito Afura, papi a la orden, y Tito Afura definitivamente el pueblo lo quiere, el pueblo nacionalista aspira que sea él nuestro candidato, y yo creo que vamos por esa línea. Así que la democracia, Jorjito Zelaya por otro lado, él anda, así que se respeta, mire, papi es un hombre respetuoso de la ley, de los principios democráticos, y del respeto al derecho ajeno. Creo que es una de las personas que más puede sentir ese simbolismo, y así lo reconocemos. Así que bienvenido a la pesa que se abre, y todo el que quiera participar y que demuestre esos liderazgos que el partido hoy requiere, y Honduras sobre todo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.